En Windows todo está diseñado para que tengas una experiencia informática fluida y puedas usar cualquier programa sin problemas. Esto es posible gracias a muchas funciones que vienen integradas en el sistema operativo, y algunas de ellas están almacenadas en carpetas clave. Una de las carpetas más importantes es la carpeta System32, que siempre está en la raíz de la unidad C en las computadoras con Windows. Aunque la carpeta System32 podría parecer poco importante, en realidad contiene miles de archivos y subcarpetas esenciales para que todo el sistema funcione correctamente. Sin ella, las cosas podrían complicarse mucho, así que es crucial entender bien cómo funciona antes de hacer cualquier cosa relacionada con esta carpeta. Ahora te cuento qué podría pasar si es que borras la carpeta de tu sistema. Primero, inestabilidad del sistema. Tu PC sufrirá errores constantes, congelamientos repentinos y un comportamiento impredecible. Segundo, fallos de aplicaciones. No podrás abrir muchos programas o juegos, ya que la falta de archivos críticos en System32 afectará su funcionamiento. Tercero, incapacidad de reiniciar. En el peor de los casos, tu ordenador quedará atrapado en un bucle de reinicio infinito, sin poder arrancar ni siquiera en modo seguro. Cuarto, reinstalación de Windows. Si accedes al modo seguro, solo podrás solucionar el problema reinstalando de fábrica el sistema operativo. Quinto, pérdida de datos. Si no has hecho tu copia de seguridad, perderás tus archivos. Eliminar la carpeta System32 puede llevarte a perder documentos, fotos y otra información personal de forma permanente. En resumen, ni se te ocurre eliminarla. De hecho, evita borrar cualquier archivo que se encuentre en la carpeta raíz de Windows, especialmente si no tienes conocimientos avanzados en informática. Así es que para más tips informáticos, noticias kick, síguenos en YouTube como La Comarca Digital. Buen día, que la suerte los acompañe.